Bueno, vamos a cerrar el noticiero de hoy tomándonos un permisito de poder mostrar y saludar a los nuestros también. La mamá de Alejandro Gavilán, que es nuestro compañero de trabajo, siempre viene a darnos los detalles de qué es noticia para el diario y el comercial. Ella se llama Florencia Cristina, si al señor director le parece, para ir mostrando. Ahí está Florencia, hoy es su cumpleaños. Bueno, esto aparte, por supuesto, de Alejandro, que nos imaginamos la debe estar mimando en la jornada de hoy. Queremos desearle de corazón que tenga una excelente, excelente jornada, que pase más que bendecida, que la pase con sus seres queridos. Y bueno, hoy el franco de Alejandro también, así que lo esperamos mañana. Y bueno, bendiciones, nada más que eso, de todo el equipo que forma parte, por supuesto, de la puesta al aire de Canal 7 y del diario también. Gracias. 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 Gracias.